Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Este día continuaremos con el tema rapidez y corrección en la lectura. Recuerden que este tema lo hemos iniciado en la clase anterior. Este tema corresponde al 28 de octubre de 2020. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logros sigue siendo demuestran habilidad lectora de diferentes tipos de texto aplicando la rapidez y la corrección en la lectura. Contenido, lectura, rapidez y corrección en la lectura. Es importante hablar acerca de la corrección en la lectura y su relación con la entonación que se le debe dar. Y esto va a depender del tipo de texto que se lea. En la clase de hoy leeremos un poema. Por lo tanto, debemos darle la entonación y el ritmo debido. Los acompaño a que lo lean ustedes también y siempre teniéndole en cuenta la fluidez lectora. El poema se llama Seibita la Bella Seibita la Bella Es espléndida tu belleza Eres más bella que ninguna Eres la bella capital turística de Honduras La que florece sin parar Con sabor tropical Son numerosas tus atractivos naturales Tus altas montañas verdes tropicales Bajo la sombra del imponente pico bonito El río cangrejal Escenario de pesca, turismo científico y deportes extremos Eres esas playas de blancas arenas Donde contemplan los astros Esas parejas de enamorados Que caminan tomados de la mano Una noche de verano Bendita tu gente laboriosa Y bendito tus pueblos garifunas Bendita tu alegría y tu amistad Seibita En mayo eres carnaval Seibita la Bella Eres la novia de Honduras Este es un poema escrito por Mirna del Carmen Orellana Romero Al ser un poema Les debemos dar la entonación de vida Es muy diferente un texto escrito en prosa A un texto escrito en verso En este caso por ser un poema Entonces está escrito en verso Sin embargo podemos encontrar poemas Escritos en prosa ¿Qué hemos aprendido en la clase de estos dos días? Que un alumno de la edad en la que ustedes están Debe leer un mínimo de 155 a 160 palabras por minuto La corrección en la lectura También se relaciona con la entonación Que se le da al texto Y esto va a depender de su tipología Es por eso que los invito A que lean en varias ocasiones Hasta estar satisfechos con las mejoras logradas Pueden pedirle ayuda a su mamá o a su papá Que escuchen y valoren su progreso Acá les queda un fragmento de texto De Mario Benedetti llamado El Otro Yo Para que practiquen la corrección Y la rapidez en la lectura No olviden siempre que los queremos estudiando en casa Y tomando todas las medidas de bioseguridad Para estar sanos Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video